¿Dónde está Mimí? Déjame, déjame, déjame. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Dónde está Mimí? Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, déjame. A ver Camila, Camila una vez y una vez Mimí. Ahí va, ahí va, ahí va Mimí. Es perfecto, Mimí, ahí va Mimí. Préstaselo. André, Camila una vez, Camila una vez. Rápido, ¿dónde está Camila? ¿Dónde está Camila? Aquí está. A ver, déjala Mimí ahora a ella, ella solita. ¿Dónde está Mimí? ¿Dónde está Mimí? ¿Dónde está Mimí? Toma. ¿Dónde está Mimí? ¿Dónde está Mimí? ¿Dónde está Mimí? ¡Ah! 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 ¡Ah!